El presidente del Consejo Estatal de Padres de Familia, Fredy Lanestosa Contreras, destacó que cerca del 60% de los padres de familia desean el regreso a clases presenciales para este ciclo escolar 2021-2022. Lanestosa Contreras detalló que esto fue derivado de una encuesta nacional aplicada por medio de grupos de WhatsApp en el que se les envió una liga para acceder a ella. Muchas personas desconocen que nosotros tenemos en todas las escuelas grupos de WhatsApp y a través de los grupos de WhatsApp nos comunicamos con ellos, no todo es Meet, no todo es Zoom, manejamos grupos de WhatsApp. Entonces lo que hicimos nosotros es correr la voz con todos los padres de familia y se les envió una liga para que por ahí pudieran votar y dijeran qué es lo que pensaban ellos en cuanto al regreso a clases. Es increíble, yo pensé que iba a ser menos la gente que quiere regresar a clases. La verdad nos llevó a una sorpresa que el 60% de los padres de familia sí quieren el regreso a clases, un 40% no. El presidente del Consejo Estatal de Padres de Familia, de igual manera, reconoció la existencia de un temor por parte de algunos padres de familia ante este regreso a clases. Así también destacó que se están efectuando las labores de limpieza en los planteles educativos. Raúl Espinoza, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.